Aquí recogimos las cartas de Nicolás Maduro cuando habló el año pasado en el congreso sobre el medio ambiente. Y el discurso de Maduro en la Organización de las Naciones Unidas. Así que estamos en época para que nos reunimos en Venezuela, en la Generalización Unida, una gran parte de las formas para hacer su reforma. Sino que,' un dit de mano en los Estados Unidos para garantizar lo que es Evoluvia ni siquiera le a Serbia, que ni siquiera consultó eso con el Consejo de Seguridad, el bombardeo a Libia, a Siria, a Afghanistan, o sea, a las Naciones Unidas es utilizada por los Estados Unidos para hacer lo que quiere. Entonces, bueno, aquí está recogido todo es que en Serbio. Entonces, los libros, los libros, los libros, los libros. Entonces, los govoros y los abrazos de la presidenta Nicolasa Madura son todos los que se presentan en esta última última. Y yo os voy a decir esto. Me parece que el lugar de la República de la Comunidad. Es decir, me dice que el señor Sadanó Djoković va a jugar en 4.30. Y usted está aquí, que escucha esta señora. y los muchachos se están parando y se están yendo me acordé cuando en Venezuela se juega en béisbol fundamentalmente y Chaves es un fanático de béisbol, de un equipo y entonces estaba jugando Venezuela contra Santo Domingo creo yo y Chaves tenía que entregarnos a nosotros las credenciales como embajadora para mí y otras cuatro o cinco personas más que teníamos que ir de embajadores a otros lugares entonces Chaves rápidamente hizo todo lo que tenía que hacer y nos dijo tengo que ir a ver el juego entonces yo me apure lo rápido posible para que ustedes puedan ir a ver el juego no quiera tener a nadie yo soy profesora y uno vejo ustedes si quieren estar o no por eso yo les pido prefiero que me hagan preguntas a que yo me sigo estendiendo si a quien está interesado en algunas cosas que no es tan interesado a children y no le preguntan obituanos es que se lo queden y no es eso y dico yo les pido que creasas y yo me aprecio de lo que es que no estoy dudando es que le preguntan No, no, no.